¡Hola chicos! Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro siguiente vocabulario. Pongamos mucha atención. ¡Ok chicos! Iniciamos con nuestro último vocabulario. Veamos, recuerden, tienen que practicar spelling and pronunciation. Vamos a practicar con nuestro título. El título es Graduation Day. Día de graduación. Recuerden, ustedes están finalizando primaria. Y pues este va a ser un tema muy bonito para finalizar con nuestras clases. Veamos entonces cómo trabajaríamos spelling. Graduation Day. G. R. A. D. U. A. T. I. O. N. Graduation. D. A. Y. D. Graduation Day. Ok chicos, ahora sí, recuerden, si es necesario pausar el video, lo pueden hacer para ir practicando spelling y también pronunciation. Ok guys, vamos a iniciar entonces con nuestro vocabulario. Page 72, Unit 8, Graduation Day. Lesson 1, Adjectives. A. Listen, point, and say. 1. Boring speech. 2. Bored audience. 3. Exciting award ceremony. 4. Excited award recipients. 5. Interesting performance. 6. Interested guests. Page 74. Lesson 2. Things to do. A. Listen, point, and say. 1. Open presence. 2. Write thank you cards. 3. Send text messages. 4. Hang out with friends. 5. Visit relatives. 6. Pose for pictures. Page 78. Lesson 4. Discovery. Be. Listen, point, and say. 1. Physicist. 2. Discover. 3. Graphene. 4. Flake. 5. Transparent. 6. Carbon. Carbon. Ok, guys. Esta es nuestra última tarea. The homework is in the page 72, 74, 76, 77, 78, and 79. And in the workbook is page 72, 74, 74, 76, 77, 78, and 79. Ok, chicos. Les recuerdo. Como todos los demás vocabularios que hemos trabajado, pues, se recuerdan. Escribimos el título, the title. Luego, vamos con el título. Luego, vamos con las palabras. En vez de poner su traducción, pues, lo que realizamos son dibujos o ilustraciones. De nuevo, la palabra dibujos e ilustraciones. La palabra, el dibujo o ilustración. Ok chicos, esta es nuestra última tarea del curso de inglés Empecemos entonces a trabajar Gracias chicos, espero que haya sido de ayuda este video para ustedes Y que podamos seguir en este proceso de aprendizaje en casa